La filosofía que duraba, la predominaba la de Zenón con la línea de los picurios y los estoicos, ninguno de ellos sabía todavía cómo se llamaba o qué era, nadie había dicho yo vi a un Dios, al Dios desconocido. Al que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo primero que establece el apóstol Pablo a la filosofía griega es que hay un creador, número uno, número dos, que ese creador no se le puede confinar ni limitar a ningunas cuatro paredes, a ningún edificio, a ninguna religión. Dios en el Antiguo Testamento habitó, en el Tabernáculo, en el Templo de Salomón, etcétera, etcétera, pero dijo Cristo, viene la hora cuando mi padre no va a estar confinado, no va a estar allá, ni allá y allá. Tú puedes ir a VIPs y juntarse cinco personas y en medio está Jesucristo. Este edificio podemos reunirnos, nos podemos meter al Teatro Blanquita el sábado en la noche a tener un servicio, en la mañana un servicio de Cantando por un Sueño y todas las cosas que hay ahorita y en la noche juntarnos nosotros y hay sacrilegio meternos aquí de ninguna manera, porque Dios no está allá, Dios está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, la iglesia, ya la iglesia no importa en qué paredes, en qué edificio, a lo mejor ni techo tenemos algún día o nos juntamos en una montaña, nos juntamos en Chapultepec, en las bancas, la iglesia somos las personas, no los edificios ni las construcciones. Y los griegos y los religiosos quieren confinar ahí. Recuerden ustedes, cuando éramos religiosos, yo recuerdo que mi abuelita, que era de misa diaria, de las cinco de la mañana, a pellizcos me llevaba y al entrar, al entrar al edificio donde nuestra religión nos invitaba a ir, entrábamos y el olor, ¿verdad?, incienso y entrábamos y parados y sentados, no entendíamos nada porque hasta en otro idioma estaban hablando ahí y salíamos, ¡ahú, a viva Zapata! ¿Por qué? Porque dentro del recinto era santo y ahí no se podía hacer ruido y ahí se tiene que respetar y ahí es sacrilegio, cualquier cosa que se haga. Pero saliendo, ¿verdad?, ya mirar a las chavas, ya decir groserías y hacer todo. Y esto es lo que es la persona religiosa, entra y cree que dentro de ese edificio se encuentra Dios. Esto es lo que nos han enseñado, desgraciadamente, por haber cerrado la Biblia más de 20 siglos. Hasta 1961, en el segundo concilio vaticano, el Papa Juan XXIII, gracias a Dios por ese Papa rechonchito y gordito, abrió ese Papa por primera vez una Biblia. Y cuando Juan XXIII abrió la Biblia, dijo, ¡eh! Casi le llevan oxígeno. ¿Y saben ustedes qué sucedió con el segundo concilio vaticano? Juan XXIII mandó quitar las misas en latín. Mandó quitar todas las estatuas, aunque hay todavía muchas que la tienen. Y comenzó a permitirse que se comenzaran a cantar y que se comenzaran a alabar, como cantan en las iglesias hermanas, nos dijeron. Nos quitaron el nombre de protestantes y nos pusieron hermanos separados. Ahora ya somos hermanos. Y ahora ya, gracias a Dios, ¿verdad?, muchísimos de nuestros hermanos, porque hay muchos ya convertidos católicos, están leyendo la Biblia. Gracias a Dios por eso. Muchos curitas se están convirtiendo y viniendo a la fe, como dicen en Hechos 6, y muchos de los sacerdotes venían y obedecían a la fe. ¡Sacerdotes! ¡Curas arzobispos de todos, muchos que eran parientes del Padre Amaro! ¡Pobres, de veras! Es difícil juzgarlos, porque si yo hubiera sido, ¿verdad?, el Padre Amaro y yo no conocía la Biblia, ¿por qué puedo creer que hubiera podido portarme mejor? La carne es la carne. Y les dijeron que para servir a Dios no necesitaban casarse. Cuando la Biblia, escúchenme, la Biblia ordena, 1 Timoteo 3, que los obispos y los que sirven a Dios se casen. Lo ordena, porque Dios conoce nuestras debilidades. Y a estos pobres hombres les dijeron, no, si sirven a Dios, nada de nada. Y a las pobres mujeres también, ¿y qué pasa? Pederastia, homosexualismo y lesbianismo. Por no conocer la naturaleza humana. Todos se formaban en el club del Padre Amaro. Y finalmente dice el apóstol Pablo en Hechos 17, para terminar, que este Dios, creador, que no puede ser confinado ya en ningún lugar físico o material, versículo 25, no es honrado tampoco por manos de hombres. O sea, no hay nada, entiéndanme, no hay nada, dice la Biblia, amados santos, no hay nada que nuestras manos puedan hacer. Te voy a hacer, Señor, un regalito. Te voy a hacer una estatua. Te voy a hacer esto. Te voy a hacer una casa. Te voy a hacer una construcción. No hay nada que nuestras manos puedan fabricar o puedan construir. Nada absolutamente que le podamos ofrecer a Dios. Porque Él no lo está pidiendo. Y nuestra tendencia es siempre, Señor, mira, aquí está, ¿verdad? Aquí está mi gallinita. Aquí está mi puerquito. Aquí está esto. Queremos seguir con el sacerdocio levítico, que ya fue obsoleto por el mejor pacto, la mejor sangre y el mejor sacerdocio de Jesucristo. Ya no hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Y dice la Biblia, como si necesitara de algo. Dios no quiere tu gallinita. No le va a servir para nada, ni ese monito que hiciste. Nada absolutamente. Simplemente, porque Él es quien nos da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. O sea, respiramos porque Él nos los da. Si Dios nos está dando el aliento, habrá algo que le podamos dar. Pero, ¿por qué el ser humano está buscando siempre darle algo a Dios? Porque no creemos, ni recibimos la gracia de que Él nos da todo y que no hay nada con que compensarle lo que nos dio. Y estamos tratando de buscar, Señor, quiero, como tú me diste, te voy a dar esto. Él no quiere eso. Si Él nos dio a su Hijo, ¿a quién le vas a dar tú? A nadie, no hay nada que podamos darle a Dios, nada que le podamos ofrecer, más que nuestra obediencia. Los sacrificios de los impíos son abominación a Jehová, dicen proverbios. Entonces, entiéndelo, eso es lo que se llama la religiosidad y el legalismo. Ah, bueno, ayer no fui a la iglesia, pero me voy a ir de peregrinación. Ayer no hice esto, pero le voy a dar a Dios a esto. Y estamos tratando de sustituir y de compensar cosas para poder complacer a Dios. Y Él no se agrada más que de nuestra fe, porque sin fe es... Y dice el versículo 26, Es increíble que todos los animales, absolutamente, sin excepción, insectos, aves, mamíferos, cuadrúpedos, anfibios, lo que tú quieras, todo el mundo animal, se guían por instintos. Tienen todos, la hormiga tiene un software, el delfín tiene un software en el cerebro, el león tiene un software, el elefante con su cerebro de ratón que tiene, tiene un software, el cocodrilo tiene un software, la tortuga para poner sus huevos y huevar ahí en la playa, tiene un software, todas las hormiguitas que se juntan todas para construir y llevar las hojitas todas cargando, ¿Quién les dijo a todos ellos lo que tienen que hacer? Ninguno de ellos es responsable de sus acciones, no tienen el libre albedrío que tenemos nosotros. Esto es lo que los evolucionistas no han podido explicar y la distinción entre nosotros es que tenemos un carácter, somos agentes morales para elegir entre el bien y entre el mal. De una sangre nos hizo a todos los seres humanos, llámese negro, chino o caucásico, tenemos la misma sangre, es sangre humana. Claro que hay sangre universal, sangre B, sangre positiva, negativa, etcétera, etcétera, pero es sangre humana. Dile a tu maestro en la escuela que cree que su abuelita es chita, que cuando tengas un problema de transfusión de sangre, porque hasta ahorita en toda la historia jamás se ha podido transfundir la sangre de ningún animal a un ser humano. Y dice en la Biblia para terminar y que nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. La conquista del espacio, de acuerdo a hechos, es imposible. Ya fuimos a la luna, ya hicimos pininos en el 69 con las estaciones espaciales, pero hace aproximadamente 60 años, un hombre llamado Alberto Einstein, señores físicos, matemáticos y astrónomos que me escuchan, postuló la siguiente teoría, E igual a MC al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. En primer lugar, que no se puede conquistar el espacio por la velocidad. Y número dos, por el factor tiempo. O sea que, si queremos llegar...